Sin libertad por 17 años. Esa vida conozco. Pero la que tenga por delante, esa no está a la venta. Lucía Lallanera es una superviviente. Hasta que no la detuvieron fue una bandolera más en una pandilla de bandoleros. Yo creo que esos 17 años en la cárcel es una tortura muy dura. Cuando sale de ese presidio es una mujer muy diferente a cuando entró. Es tosca, es dura, pero a la vez es muy madre con su hijo. Él es su esperanza, su luz, su todo, la razón por la que ella vive. Un hijo no tiene que pagar por las culpas de su madre. Hoy es su primer día de libertad. Juan es un personaje lleno de posibilidades porque todo es nuevo para él. Las comidas, las sensaciones, cabalgar libre, dormir viendo el cielo. Es un chico que busca la libertad, que es lo que su madre siempre le ha prometido. Que nada más salir de la cárcel es lo que va a obtener. Dijiste que aquí fuera había otras cosas, madre. Yo solo veo cadenas y verdugos. Y corta. Necesita a su madre, pero a lo largo de la historia se va separando de ella, encontrando ese otro modelo femenino, que va a ser reina, y va a dejarse guiar por ella. Reina es la hija del latifundista, del poderoso terrateniente. Su padre la encerró en un convento, atribuyendo que estaba loca. Y bueno, pues cuando Lucía pasa por allí, ella se escapa y se va con ella y con su hijo. Tienen que convivir, Juan y ella. Y de alguna manera se descubren también al un al otro. Son muy jóvenes. Ahora quiero llevarme a Chipillo. Por eso estoy aquí. Y por eso esperé 17 años. Ni se te ocurra acercarte. Nunca. Artijo es un aristócrata venido a menos. Tiene entrenamiento militar, es un hombre culto. Es jefe de una banda, es un personaje misterioso que vive en el monte. No se sabe si está vivo o si está muerto. Es un personaje legendario. Un hombre perdido y un hombre muy amargado, muy solo, que lo que quiere es asunto. Pediste una recompensa por mi hijo y por la llanera. Vas a pagar las paredes por traidor. Aceituno es el líder de una cuadrilla de bandoleros que, por órdenes del rey, el gobernador, les usan a ellos como cebo para atrapar al mítico lagartijo. Y una vez se echa al monte, se convierte en un tramposo. Martín Gaspar, pero me llaman Aceituno. Es un superviviente, es un golfo. Es divertido, cruel. Tiene una razón oculta que descubrimos al final de la serie para hacer todo lo que hace. Luis de Montejo ha entrado en ese cargo de gobernador hace poco tiempo y su objetivo fundamental es modernizar el país, permitir el libre comercio y para ello necesita dejar limpias las calles. Montejo es un tipo firme. Es un hombre que encarna el poder del Estado, hace lo que debe. Y entre esas cosas está ejecutar. Mi personaje de Don Anastasio digamos que es el paradigma del tipo rico que no quiere ni el progreso ni la libertad. Tiene relación con la alta política, con el gobierno y va a ser el que financie las campañas de acabar con esta plaga que él considera que es el bandoletismo. Don Anastasio encarna el poder y el que ve la violencia como un único recurso para acabar con esta gente. Deberíais colgarlo dos veces, por escritor y por inglés. Mi personaje, John Saldiego Cook, es un escritor romántico de padre castellano, de madre inglesa. Está buscando historia para su nuevo libro y se topa con la historia de la llanera que le llama la atención. Es un testigo, es un narrador y que nos va a contar la leyenda. Y nosotros hemos visto los hechos que forjaron esa leyenda y hay una distancia. Te voy a arrancar los ojos. Todo su tiempo, mujer. Todo su tiempo. ¡Suscríbete!